Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos un resumen de notas internacionales para hoy. En Ucrania, luego de 15 horas de negociaciones entre los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, se consiguió un acuerdo de paz para el este de Ucrania que pone fin a 10 meses de hostilidades. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el acuerdo de alto al fuego a partir del próximo domingo. El acuerdo de 13 puntos incluye una promesa de reforma de la constitución de Ucrania para dar más autonomía a los territorios en manos de los rebeldes y el retiro de armamento de las líneas de conflicto. Venezuela cumple hoy un año desde que comenzaron las protestas estudiantiles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y grupos oficialistas y opositores marcharon por separado en varios puntos de la capital. Esto en medio de un tenso ambiente causado por la crisis económica que azota al país. Las manifestaciones del año pasado dejaron 43 personas fallecidas, 878 heridos y cientos de detenidos. Entre ellos, el líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel militar en las afueras de Caracas. De otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunció una serie de medidas para contener las fuentes de financiamiento al grupo Estado Islámico. Entre ellas, prohibió el comercio de antigüedades provenientes de Siria, amenazó con sanciones a quien compre petróleo al Estado Islámico y pidió a los países no pagar más rescates por rehenes secuestrados. Las 15 naciones, miembros del Consejo, aprobaron las medidas por unanimidad. En Brasil, el número de víctimas ocasionadas por la explosión de una plataforma marítima de la petrolera Petro Obra se elevó a 5. El accidente fue también dejó más bien unos 10 heridos y ocurrió en un navío plataforma anclado en frente a la costa del Estado de Espíritu Santo. Los equipos de rescate aún buscan a otras cuatro personas declaradas como desaparecidas. La explosión se produjo en la sala de máquinas y habría sido causada por una fuga de gas. En Roma, el Papa Francisco dio inicio a la curia de cardenales llegados a Roma para participar en la creación de 20 nuevos purpurados y la presentación de los avances en la creación de la nueva Constitución para regular los organismos de gobierno del Vaticano. En su presentación agradeció la petición de reforma por los cardenales, pero advirtió que no será una meta fácil y que se necesitará tiempo, determinación y la colaboración de todos. Y de acuerdo a los datos publicados por el Registro Federal, el número de ciudadanos estadounidenses que han renunciado a su ciudadanía aumentó un 37% desde diciembre. La cifra equivale a 1.062, que se convierte en el registro más alto desde 2013. El total anual de las personas que han renunciado a su ciudadanía alcanzó los 3.415 en el 2014. La tendencia ha aumentado desde que en 2010 se implantó una ley que cobra impuestos a los estadounidenses que viven y trabajan en el extranjero. Al momento hay aproximadamente 6 millones de estadounidenses viviendo fuera de su país y de estos, más de 10.000 han dado de baja sus pasaportes en los últimos 5 años. Y este martes, a las 9 de la noche, su cita es con Enfoque Noticia 24-7, la imagen que nos mueve, donde discutiremos el desarrollo del turismo en Puerto Rico y su función como motor de la economía, cómo estamos posicionados en comparación con las otras islas del Caribe y cuán competitivos somos con la falta de los all-inclusive. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.